Ya no hay que disimular Porque bailar de a dos Siempre es más sencillo No ves Tu cuerpo y el mío Parecen funcionar Como si fuera fácil amar Ya no hay más que hacer Solo el atardecer Llevará tus labios Algo cambió esta vez Y tu flor de papel Tiñe mi memoria No supe correr Llegaste justo a tiempo Yo no iba a volver Te fuiste con el viento Como si fuera Como si fuera No ves Algo cambió esta vez Y tu flor de papel Te fuiste a funcionar Como si fuera fácil amar No supe No supe correr No supe correr Como la tarde Como si fuera fácil Te fuiste con el viento Como si fuera fácil Como si fuera fácil Como si fuera fácil amar